Con nosotros, Martín Hernández. Sí, señoras y señores. Un placer tenerte aquí, de verdad, como siempre. Pero sí es verdad esta situación que dicen que cambia tu vida para siempre, sobre todo en Hollywood, porque de ser el director de no sé qué, o el actor quién sabe qué, ya eres para siempre el nominado al Oscar. Ya. Es como todos los reconocimientos, es un reconocimiento bonito, importante. Ante este, en particular, por la proporción mediática que tiene. No creo que haya otro galardón que tenga esta exposición mediática. Históricamente, todos nosotros nacimos viendo los premios de la calle en televisión. Entonces, eso es todo. Pero siempre lo he dicho, yo creo que el factor primordial es el premio que te da el director cuando quiere que trabajes y que colabores. Ese es el premio. Si alguna otra cosa sucede, después está fuera de control. Y además, es irrelevante esperarla, ¿no? Claro. Si viene que, bueno. ¿Cómo funciona esto? Para toda la gente que de repente escucha la academia, ¿quiénes votan? ¿Cómo es la cosa? Si te nominan y eres nominado, eres miembro de la academia. Entonces, bueno, pues eso te... ¿Para siempre? Creo que sí. Ah, ok, está bien. No me han sacado todavía. ¿Y no puedes hacerte miembro de la academia si nunca has estado nominado? O sea, ¿no puedes acceder de otra manera? Es una buena pregunta. Creo que no, pero podría estar equivocado. Hasta donde yo sé y he visto, los que han sido nominados son... ¿Son quiénes? O en ocasiones ocurre por invitación también de la propia academia, como es el caso de algunos mexicanos que han sido mencionados. Y si no me equivoco, don Ignacio López Tarso es uno de ellos. Si no me equivoco. ¿Pero qué implica votar? ¿Votas vía internet? ¿No puedes revelar tu voto en cuánto tiempo? ¿Qué implica? Sí, afortunadamente se puede votar vía internet. Hay una serie de candados y de protocolos que se nota que hay una seguridad enorme. ¿Votas en todas las categorías? Puedes votar, puedes escoger todas las categorías, puedes votar específicamente en algunas, pero son las más importantes. Ahora, la cuestión es que tienes la responsabilidad de verlas, porque no se vale ir y poner y ya. Yo hubo algunas categorías, por ejemplo, mejor animación de corto, no la vi, no voté. Si no vas a verlas todas, no vale la pena. Tienes que verlas todas en la categoría. En ese caso, yo creo que los que vamos a votar conscientemente pensamos que es una oportunidad. ¿Es secreto el voto? ¿O si les puedes decir que votaste por Guillermo? Es secreto. Yo creo que va a ganar. Regresando a tu caso, tú has estado nominado dos veces. Sí. ¿Cómo has vivido estas dos experiencias? Porque obviamente no es lo mismo la primera vez. Sí. Pues, qué buena pregunta. Es muy difícil contestar con certeza, porque yo sentí que era muy parecido. O sea, la emoción es la misma. El honor del reconocimiento es igual. Pensé que había un mejor trabajo o había un trabajo con mucho más exposición dentro de The Revenant. Ok. Pero bueno, todo eso es muy bonito porque es parte de un show más grande, ¿no? Salud. La oportunidad de darle crédito a las personas que trabajan contigo, que te invitaron, ¿no? Ves ahí a la gente. Después de mucho tiempo y muchos sacrificios también, porque, bueno, esa es la cereza del pastel, pero atrás de esto hay un cuerpo de trabajo donde hay días negros. Negros, negros, como nuestro amigo el negro. Exacto. ¿Y cómo es todo el proceso? O sea, tú ese día te levantas, ¿a qué hora tienes que llegar? ¿O pasan por ustedes? Si te dan indicaciones de si puedes esto, no puedes esto. Ya contagia, Daniel. ¿Qué te dije? Ahorita que... Ya que entras al teatro... Es que tú influyes. Tú influyes. Tú influyes. No influyes, sino influyes. Sí, claro. Y ya que entras al teatro, ¿qué pasa? ¿En los cortes comerciales qué hacen? ¿Cuántos invitados puedes llevar? Me pasó esto, fíjate. Te voy a contar, ahora te contesto todas estas preguntas, pero ¿tenemos como tres horas más? Sí. Sí. Vamos a ver, échate. Estaba en la primera vez con Birdman, me salía, estaba nervioso, entonces salía a tomarme un whisky. Hay un lobby y como en los cines sales y te tomas un whisky. Y ya no me dejaron entrar de regreso. ¿Cómo? Y entonces me empezó a entrar la paranoia y dije, ¿qué tal que ahora sale mi nominación? Porque primero nominan estas categorías. Y entonces llego con el cuarto que estaba a la entrada, en la puerta, era como un guardaespaldas. Me dice, no vas a poder entrar, es un hecho. Y bueno, te voy a decir una cosa, si escucho mi nombre y aplauden, y es mi nombre, te voy a tener que quitar. We'll see that. Lo veremos. Y entonces ya llegó uno de los que están organizando todo con una hoja y me dijo, ¿cuál es tu nominación tal? No, es en el próximo, no sé, tres cortes más, ya está ya totalmente en la locura. Ah, o sea. No pasó nada, entonces ya, me tomé otro whisky. Qué estrés, qué estrés. Tenías otro bloque para otro whisky. Y luego ya te dejaron volver a entrar. Luego ya me dejaron volver. Es que claro, cada vez que termina, como hay un corte comercial, abren las puertas y ya la gente va al baño. Oye, Martín, pero lo que se sabe es que la academia consiente a todos los nominados. Es decir, lo que procura es que se sientan todos queridos, apapachados con estas bolsitas que tú nos dirás. Con viajes a Tanzania. Los premios y los viajes y todas las cosas. ¿Qué venía en tu bolsita? Que me ha presumido mucho de la bolsita esta persona. Este, yo creo que depende de la categoría. ¿A poco? ¿Nos han mentido con la bolsita? No, sí te dan ciertas cosas, pero desde luego, bueno, es más importante que Lauren, Jennifer Lawrence lleve un reloj para que lo lleve yo. ¿Pero qué trae ya? Pausa. ¿Pausa dramática? ¿Qué trae? La bolsita ya sabes, pues, no sé, perfume. Yo soy muy malo para eso, no me doy cuenta. Perfumes, alguna cosa así, no sé. Ah, está bueno. En la casa se quedó, se lo repartieron en casa. Alguien, alguien hizo... Nordeño. Pero sí te apapacharon. Alguien cuñado con tu loción y todavía ves que así es la gente. Tienes que estar cinco horas antes. ¿Cinco horas? Cinco horas antes. Entonces... ¿En dónde lo citan? No, van por ti. Ah, van por ti. Van por ti, te tratan, te digo, te tratan muy bien. Tienes que llevar comida porque hay hambre y solo son bocaditos. ¿Tienes que llevar comida? ¿En serio? ¿Tú qué llevas? ¿Una lonchera? La primera vez nada, la segunda vez ya guardas aquí una barrita de esto. Una barrita de chicharrón. Tres barritas, ¿no? Y unas barritas y algo así. Y luego ya después de la ceremonia hay una cena, pero durante las cuatro horas que dura esto... Ay, qué mal, ¿no? Yo nunca he visto comer a nadie de los que están ahí sentados. No, bueno. Más que cuando les llevaron pizza. No puedes sacar tu torta clásico. Por eso todos comían como muertos de hambre la pizza esa vez de la mención. Pero no, 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 no. Además de alguien que sabe manejar el tlacollo, o sea, nomás sacas la punta del tlacollo. Oye, ¿sabes? Esto yo lo vi, no, obviamente no me lo contaron. No dejaron comer su pizza a este... Caray, el actor de The Revenant, ¿cómo es posible? Leonardo. Leonardo DiCaprio. No la dejaron comer su pizza. Y es tan lindo que no la comían. Entonces estaba con su mamá y una cola hasta donde te alcanza la vista. En la fiesta, ¿eh? No. O sea, normal. Ay, me decían la cola que iba con una buena torta. En la mera fiesta, pues todo mundo es de la industria, entonces pues tratas también de ser un poco respetuoso y no, ¿no? Una cola inmensa de gente y él pues obviamente a todo mundo, ¿sabes? Con la pizza así. Ah, mucho gusto, sí. Mi mamá. ¿Podía darle la mordida? No, yo creo que le tomó tres horas comerse una rebana de pizza. ¡Ay, pobre! Pero a todo el mundo saludó y vaya, eso te dice la clase de persona. ¿Y a quién saludaste tú? ¿A quién te acercaste? Con él. Ajá. Me acerqué, le presenté a mi hijo, le dice, I like your name. Lorenzo. Se llama Lorenzo, ya sabes, tiene cosa italiana. Y bueno, a él y pues en realidad estaban, había muchos cuates ahí, amigos y se pasa muy rápido, es como una boda, ¿no? Se pasa rápido. Sí, debe ser como una boda. Y la cena después, ¿qué tal se pone? Ay, sí, ya. Yo soy un abuelito. No me digas. Yo me voy a dormir. No. ¿En serio? ¿No vas al Governor's Ball? ¿Sabes qué pasa? Ahora, este, también, las once de la noche es la una de la mañana. Claro, claro. Y yo iba con mi hijo. Le digas a Pedrito que le da soñorita. Yo iba con mi hijo que tenía en aquel entonces 12 años o 13 y se quedó dormido. Le digo, oye, va a estar Capitán América ahí, vamos, igual le sacamos un autógrafo. Me dice, no, qué Capitán América, Nini, qué nada, yo me voy a dormir ya. Y ahora, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora... Para regresar al Oscar. Ahora acabo de terminar una película que se fue a Sundance y a Berlín de Jennifer, de Josephine Decker, que se llama Madeleine Madeleine, sobre una sociópata de 16 años. Le fue muy bien. La historia está muy buena, pero es una sociópata, pero entró a trabajar en una obra de teatro. O sea, nada fuera del otro mundo. Ya es parte de una trupé y está en casa. Está muy buena la historia. Y estoy haciendo una pequeña pieza para museo de un director, un fotógrafo croata que se llama Igor Martinovic, donde filmó a unos sobrevivientes de distintos sexos, sirios, serbios, croatas, africanos, una cubana, y los filma flotando en el agua, porque el común denominador de todos ellos es que sobrevivieron flotando del mar, salen huyendo de la violencia, de la guerra, y están en el exilio ahora, los que sobreviven y los que les va bien, los demás perecen, como niños. Bueno, esto es una historia que todos los que estamos en este mundo lo conocemos muy bien, pero no lo sensibilizamos. Entonces, lo que hizo Igor es llevar esta pieza al museo y tú, como audiencia, vas a poder acostarte y ver esta masa acuosa en el techo, como quien va al cine. ¡Guau, qué increíble! Se parece un poco a la pieza que hizo Alejandro con carne y arena. ¿En realidad virtual? Sí, la pieza de Alejandro es en realidad virtual, con unos óculos y unos audífonos, y tú entras a un pedazo de desierto a formar parte de la experiencia de unos migrantes latinoamericanos y mexicanos que están cruzando hacia Estados Unidos, y estás en medio de ellos. Y ya no quiero contarles más porque les he hecho perder el evento. Sí, les recomiendo mucho que vayan, está en el Palacio de las Tres Culturas, en Platerolco. Exacto. Vale la pena verlo. Agotadas las localidades. Sí, de siempre, desde que empezó. ¿No me podías ayudar a conseguir los polécticos? Allí en Platerolco no hay peligro de que te vuelen los lentes ni nada de eso, no vayas a ver nada. No, está muy bien organizado por lo que he visto y escuchado. Ya saben, cuando vas a llegar te reciben, estacionas tu auto, o sea, todo está muy bien. Solo hay función los lunes. De verdad un placer, mi querido Martín Hernández. Muchas gracias. Admiramos mucho tu trabajo. Muchas gracias. Que sigas el éxito siempre. Felicidades. Y que vengas muchas veces a contarnos. Sí, es un placer tenerte aquí. Igualmente, encantado. Gracias.